Oigan, nuestro próximo invitado está dedicado a realizar terapias para que las personas puedan liberar emociones que no las dejan avanzar. Y con esto da mucha información, da conferencias, da curso, ¿no? Y lo realiza y nos enseña a realizarlo desde un plano mental y energético. Es autor de varios libros y además, bueno, pues está dando una cantidad de información a tanta gente que hoy en día creo que es uno de los temas que más nos interesa en el bienestar humano y cómo llegamos precisamente a esas partes y a utilizar esas herramientas que de repente tenemos por ahí medios olvidados. Estoy hablando de Luis Montoya. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenida, bienvenido. Gracias, yo encantado y muy, muy feliz de estar aquí. Realmente tenemos muchas herramientas los seres humanos y no las ocupamos. Todas. Exactamente, algunas sí, estamos utilizando el cuerpo para comunicarnos y vivir aquí, pero hay otras herramientas que no interesa que se sepa que están ahí para crear lo que queramos, o sea, en total libertad. Más bien es limitar, es como tener un Ferrari y no usarlo al máximo rendimiento, sino... Irte nada más a acelerar y frenar y vámonos como si fuera cualquier otro. Exactamente, es decir, tú no puedes más ir más rápido, tú no puedes hacer esto, tú no puedes. Pero no, espérate, que tú puedes tener eso y mucho más. Entonces, bueno, hemos... Y tú no puedes, decimos, ¿verdad? No puedes, es limitante, ¿no? Es tú no, tú no, tú no. Y sin embargo, si nos hubieran dicho desde pequeñitos, tú sí, tú sí, tú sí... O decirle, claro, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por? Pero parece difícil eso. Es una mentalidad que está heredada, ¿no? Sí, estar heredada y es como un programa, o sea, es un programa mental que se pasa de generación a generación al no poder, no puedes. Si a todos nos dijeran desde pequeñitos, nos dijeran, eres un superdotado, lo crearíamos, o sea, lo que creeríamos y lo crearíamos, ¿me entiendes? Exactamente. ¿Cómo es que tú empiezas a meterte en todo este asunto? Mira, eh... Así de, cuando de repente dijiste, pues me empiezo a dar cuenta de que hay cosas que no estoy utilizando, o lo viste en alguien más, o cómo fue. Mira, yo durante muchos años he sido actor y showman. Ajá. O sea, es un mundo que no tiene nada que ver, entre comillas, con todo esto, porque no estudié para tal. Sucede que yo pasé unos años infernales, o sea, verdaderamente infernales. De terrores, de limitaciones, de, vamos, de estar aniquilado prácticamente en vida. Entonces yo buscaba ayuda, yo quería salir de eso, ¿sabes? Y empecé a tocar una puerta, tocaba otra, yo quería salir, pero fueron años de terror. ¿Y a qué edad fue esto, más o menos? Eso fue hace unos, yo qué sé, unos 16 años, 17 años, o sea, recuerdo así. Ok, muy joven, empezaste a sentirte mal, a sentirte deprimido. Una vida destruida. ¿Vacío? Una vida destruida, o sea, perdí todo, completamente todo. Entonces, claro, yo quería salir de eso, entonces empecé a buscar ayuda, tal, y se abrieron puertas hacia sitios en los que yo nunca me imaginé que iba a llegar. Ahora, Luis, ¿cómo le hiciste? Porque cuando uno está en una situación así, cuando uno se siente destruido, como bien me acabas de mencionar, es difícil que uno tenga la fuerza de voluntad en ese momento para poder salir adelante. Aún cuando la mente te diga, sal adelante, tienes que pararte, tienes que ir y cambiar estilo de vida y todo, de repente el cuerpo mismo, por esa misma situación mental en la que uno se encuentra, ya sea depresión, ya sea angustia o lo que sea, pues uno se autosabotea. ¿Cómo recuerdas que tuviste ese impulso para decir hasta aquí, ya toqué fondo, me tengo que parar? ¿Cómo recuerdas ese momento? Yo recuerdo que nunca, nunca me di por vencido. Ok. O sea, nunca, o sea, siempre había una vocecita, a veces no la escuchaba, o la escuchaba muy... Muy lejos. Muy, muy lejos, que me decía, sigue, sigue, levántate, sigue, tal. O sea, a veces no podía, o sea, a veces que era literalmente, es que yo estuve muchos años sin poder dormir, o sea, dormir mal. Con un insomnio mal. Con terrores, o sea, empapando la cama de sudor, o sea, terrible, o sea, era horrible, era una vida terrible. Entonces, claro, yo seguía, hacía caso esa voz, ese hilito de luz que había por ahí, entonces esa fue la que poco a poco fue ganando fuerza y hasta que salió todo ello. Y salió. Todos tenemos esa capacidad y ese poder. Y es real eso. Y de repente nos cuesta mucho trabajo, pero lo que dices es cierto, la voz, esa voz siempre está, ¿no? Esa voz siempre está, pero a veces no la queremos escuchar, ¿no? Por diferentes razones. ¿Y cuánto tiempo te llevó estar tan mal? O sea, fue de un día para otro que, pum, no sé, me quedo sin trabajo, me va mal, o me corren de mi casa, o no sé, una situación, un choque tan fuerte, o fue a cuestión de paulatino, tiempo, 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 que te fuiste envolviendo en un mundo a lo mejor vacío, o cómo, ¿cuánto tiempo te llevó estar tan mal para después lograr salir a estar tan bien? No fue algo determinante, o sea, no fue un episodio que haya sido, a partir de ahí radicalmente me caí, ¿no? Sino fue como una espiral. Te fuiste envolviendo. Claro, yo digo una espiral negativa hacia el infierno, o sea, a mi infierno, ¿no? O sea, yo sentía que iba cayendo, no me di cuenta, me di cuenta cuando pasaban, ¿sabes cuando me di cuenta que la vida se me iba en nada? Aparentemente, porque gracias a todos esos momentos ahora estoy aquí. Claro. Es cuando pasaba mi cumpleaños, o sea, otro cumpleaños, otro cumpleaños. Y no hice nada de lo que quería. Eso que dices es muy fuerte y yo creo que es como la mayoría de la gente llega cuando llegan a ese punto de infierno. No es un choque de un cambio de vida, es que uno no se da cuenta. Es que uno empieza con apatía, en algunos casos. Se va pagando. Exacto, en otros casos empieza con vicios, en otros casos empieza con ausentarse, no sé, hay diferentes maneras, pero cuando te vas yendo hacia abajo. Ok, entonces tú de ahí decides, ¿sabes qué? A partir de ahora voy a cambiar y voy a seguir y empiezas a estudiar y a meterte a diferentes terapias. ¿A asistir a terapias también? Sí, sí, yo he practicado terapias para mí, o sea, para salir, distintas terapias a nivel energía, a nivel mental, que yo en aquel tiempo ni sabía lo que era la mente. Y se fue abriendo, o sea, se fue abriendo, digamos que yo antes sintonizaba dos o tres canales de televisión, por decirte así. Y se fueron abriendo más canales de televisión hasta que fui entendiendo información y conceptos que la mente, o sea, mi mente en aquel tiempo no entendía. Entonces, al romper todas esas limitaciones mentales, fui entendiendo aspectos que están ahí, o sea, que están para todos. Simplemente sintonizarlos. Y fui entendiendo, y así fue como entendí cómo funciona la mente, cómo funciona, o sea, lo que es el ser, cómo se integra, o sea, nosotros como, o sea, porque aquí ven un cuerpo, ¿no? O sea, nos vemos un cuerpo, aquí percibe el aura, ¿sabes qué? Es ese campo de energía, tal, porque están abiertos a esa sensibilidad de percepción, nada más. Y así fue como fui abriendo y abriendo, y después entendí el origen del universo. Me metí a la parte de la astrofísica, la mecánica cuántica, pero todo está ahí, o sea, no es que yo diga, soy un superotano, no, bueno, sí lo soy. ¡Claro! ¿Cómo es que nada más? Sí lo soy. ¿Ok? ¿Aplicado? ¿Está aplicado? Está bien. Entonces, ahora, para poder llegar a este punto, me imagino que hay que creer en diferentes cosas, porque hay gente que dice, no, vamos a suponer, y te voy a poner ejemplos, yo sí creo en Dios, pero entonces no creo en la ciencia. O yo sí creo en el universo, pero entonces no creo en ningún ser superior, ¿no? O sea, se puede volver muy radical el asunto. Y tú me estás hablando ahorita de diferentes, de diferentes giros, digamoslo así. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, la mente realmente se abre a tal punto de decir, bueno, esto puede ser, esto puede ser, esto me está ayudando, ¿y por qué no? Claro. Mira, lo que tú he dicho, el creer es depositar el entendimiento y la creación, o sea, el creer estás canalizando una energía para que se materialice, se manifieste algo, ¿me entiendes? En nuestras vidas. Depende de lo que tú creas, o sea, o lo que creamos. Si yo creo que no puedo, no podré. Pero todo es posible. Es que todo, absolutamente esto es posible. ¿Tú crees en algún ser superior? Mira, yo creo en todo, ¿sabes? O sea, absolutamente en todo. ¿Por qué? Porque todo es todo. Ok. O sea, no hay, claro, no hay, la limitación la pone la mente, o sea, la limitación de las fronteras las establecemos nosotros. Pero cuando se abre y se rompe todo eso, te das cuenta que todo es todo. ¿Sabes? Y creer en todo, pues es creer en todo en ti, en todo, en todo en ti. Exactamente, en lo que uno pueda. Es que sí, yo creo que debe de haber mucho respeto y mucho, el caso es creer. El caso es saber que se puede, ¿no? En lo que te quieras apoyar, pero saber que se puede. Y en qué momento, ya cuando tú dices, no, pues me voy a ayudar y todo eso, pero me imagino que al principio también era difícil, ¿no? Que no todo, que no siempre llegó ese rayo de fe y ese rayo de luz de decir, ya, ya salí, ¿no? ¿Hubo algún hecho en específico que te hiciera sentirte otra vez pleno, alguno que recuerdes y que te hiciera otra vez volver a tener fe en esto, en esto que es la vida, en esto que es querer salir adelante y demás? Sí, claro. La primera noche que dormí tranquilo. Ay, wow, imagínate. Claro, es que parece mentira, pero ahí ves que esas situaciones de vida, para quien las disfruta, pues están ahí, o sea, es como que ya lo dan por hecho. Pero para mí era dormir tranquilo o estar en paz un día, no tener ese ruido mental, ese tormento ahí, para mí era estar en el paraíso. Por supuesto. O sea, yo he estado en el infierno y en el paraíso en esta vida. Qué maravilla, ¿no? O sea, claro, y así ha sido, entonces yo, pues... Y se tiene que conocer de repente el infierno para... No es lo adecuado, a lo mejor no se debe decir, oye, pues tienes que llegar al infierno para conocer el paraíso. O sea, no, pues se trata de que no llegues, ¿no? Pero en muchas ocasiones sí tienes que ver, digamos, algunos visos de... Como para poder darte cuenta y valorar todo lo positivo que podemos encontrar. Claro, yo digo que yo me perdí para encontrarme. O sea, me perdí completamente para encontrarme. Ya está, o sea, no le voy a echar la culpa a nadie, simplemente es una experiencia mía de vida. Y ahora ayuda a la gente a que encuentren. A que se encuentren. Claro, encuentren. Eso es increíble. ¿Hay alguna conferencia próximamente donde te podamos ver? Sí, traje aquí disimuladamente un... Oye, no venía preparado, pero... Muy bien, sácalo, sácalo. Mira, el 6 de mayo daré un curso que se llama Prosperidad y Abundancia. Ok. El 7 de mayo, Ríete de tus miedos. Ok. El 13 de mayo, Tantra, tu sexualidad sagrada. Esto será aquí en Lomas de Chapultepec. Ok, perfecto. En Monte Atos. Ahí estuvieron apareciendo en pantalla los teléfonos y todo para que la gente se comunique. ¿Y redes sociales? Sí, también, también. Sí, están... Esto lo están organizando un par de grupos encantadores, que se llaman iosoy.la y terapeutica.net. Ok. Y luego hay otras conferencias que es el 9 de mayo, de Cosmología Astrofísica, Mecánica Cuántica y Nuestra Presencia en la Tierra. 11 de mayo, Recuperando tu Poder, el Cerebro y sus Habilidades. Esto es en Antacarana, Centro de Luz y Expansión, Durango, Colonia Romarote. Perdón, estos... Yo vivo en España. Estos cursos y conferencias han tenido un gran impacto para la gente allá. A ver, lo mío, lo que... Hay más gente que... Claro. No, o sea, pero es increíble porque con esto mucha gente... Yo estoy segura que ahorita mucha gente que estuvo viendo esta plática contigo, que además te agradezco muchísimo... Al contrario. Pues se puede sentir identificada porque todos, yo creo que todos en algún momento, hemos pisado, si no el infierno completamente, por lo menos un pasito hacia allá, ¿no? Nos hemos sentido de repente mal, nos hemos sentido con mucha angustia, nos hemos sentido que no podemos dormir. Yo creo que todos en algún momento... Y qué mejor que encontrar ese... Alguien que ya pasó por eso y que nos diga, mira, a lo mejor por aquí. Exacto. Y se puede. Y sí se puede. Esa es la clave. Muchísimas gracias, Luis. Al contrario. Gracias por estar aquí, Luis Montoya. Por supuesto, búsquenos también ahí en todas sus redes sociales para que puedan asistir a cualquiera de todos estos cursos, de todas estas pláticas y de verdad, si no nos ayudamos nosotros mismos, no va a haber nadie que lo pueda hacer y eso es lo cierto, ¿no? Gracias. Así que la ayuda es, oye, agarro el teléfono, hago mi cita y voy, ¿no? Gracias. Nunca publicaría, es el hashtag del día de hoy, ¿qué dirías? ¿Nunca publicaría qué? Yo nunca publicaría... Mis intimidades más íntimas. ¿No? Fotos, ni nada de esas cosas. No, pero sí, fotos sí, todo eso, pero bueno, sí, no sé lo que nada, ya hoy por hoy, ya... ¿Ya? ¿Te vale publicar lo que sea? Ya. Y para muestra un botón. Ok, no, bueno, vámonos nosotros mejor a hacer una pausa y volvemos con más en Amigas con Derechos.